A esta hora se inaugura la sede académica del centro de, ya le vamos a comentar, de saberes africanos, americanos y caribeños. Allí se encuentra el ministro para educación universitaria, ciencia y tecnología, Jorge Arreaza. De inmediato lo vamos a escuchar. Bueno, muy buenas noches, Venezuela. 9 y 10 minutos. Estamos aquí en la esquina de Gradillas, en Caracas, aquí mismo en la Plaza Bolívar. Y en un hecho que podemos decir que es histórico. Vamos a inaugurar el día de hoy el centro de investigaciones estratégicas sobre África y su diáspora. Nuestra madre África, aquella África que fue desconocida por la historia venezolana, por los mecanismos educativos venezolanos y que el comandante Hugo Chávez nos trajo. Así como también el Caribe, que también es africano, como nuestra cultura también es africana. Hoy, Venezuela, gracias a la revolución bolivariana, gracias a un gran esfuerzo interinstitucional, está dando a luz a este hermoso centro de saberes africanos, centro de investigaciones estratégicas, donde además vamos a hacer investigación profunda, rigurosa, para la toma de decisiones. Donde participan un grupo de profesionales que los conocemos desde hace mucho tiempo, encabezados por Reinaldo Bolívar, viceministro del área, pero mucho más allá, un africanista que se ha formado en los últimos años. Y aquí vamos a tener la oportunidad de formar a muchos venezolanos. Este fue un compromiso del comandante Hugo Chávez, un compromiso que se alcanzó en la cumbre de América del Sur y África en el 2009. Y debemos decir orgullosamente que ha sido Venezuela el único país de todos los países que estaban allí presentes que ha cumplido con la creación de un centro de investigaciones estratégicas. Vamos a proceder entonces, Reinaldo, Beatriz, aquí está el compañero ministro Ñañez, el compañero viceministro también, Noya, a inaugurar, abrir la cinta. Queda inaugurado y yo le voy a dar la palabra al compañero Reinaldo Bolívar para que nos vaya explicando, Reinaldo, bueno, cuáles son las características de este centro, sus diplomados, el diplomado en saberes africanos, el diplomado en el Caribe, y cómo podemos a partir de la investigación, del estudio, bueno, estrechar, acercar mucho más a los pueblos de nuestra América, el Caribe y África. Gracias, vicepresidente, gracias al presidente Maduro, al presidente Hugo Chávez, a todos ustedes. Este es el Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños, un instituto de investigaciones sobre África y su diáspora. Están viendo las instalaciones. En primer lugar, van a haber muchas obras de artes, tal vez la colección más grande que hay en Venezuela sobre arte africano y sufrutamente caribeño. Su instalación es acorde para que estén cómodamente investigadores, estudiantes, sabedores. Aquí tenemos la dirección, una sala de conferencia. Instalación es muy cómoda para los coordinadores que en el área de relaciones internacionales, de investigación, de extensión, las distintas secciones de economía, cultura, política, los analistas permanentes que tendremos aquí, como decía el vicepresidente para la área social, Jorge Riaza, para dar respuestas, si se quiere, en el tiempo más breve posible para la toma de decisiones estratégicas, análisis coyunturales sobre nuestra madre África y sobre la diáspora en América Latina y el Caribe, espacios para la investigación, para la extensión, espacios de archivo para nuestros profesores, para nuestros estudiantes. Una obra cómoda, gracias a un cómodato cedido por la Alcaldía Bolivariana Libertador. Aquí tenemos la biblioteca, un centro de documentación donde... Nelson Mandela. Allá está Nelson Mandela, sí señor. Aquí hay una colección de todos nuestros héroes africanos y caribeñistas. Este centro de documentación ya cuenta con más de mil títulos en físico y además de eso una colección de miles de títulos ya en digital. Y hay la posibilidad, si ustedes pueden ver acá a la izquierda, de que pueda venir el público, los estudiantes, los investigadores, la comunidad, a investigar en nuestros puntos de computación debidamente conectados al sistema interno, gracias a la colaboración de la compañía de la CanTV como tal. Ahora nos dirigimos, vicepresidente, ministro de Educación y Tarea y Tecnología, a nuestras aulas de clases que pueden permitir en 8 de la mañana, 7 de la mañana, hasta ahora en la noche, que pasen por aquí unas 700 personas. Aquí está gente que nos ha estado esperando. Buenas noches. Son aulas convectibles que permiten en este momento, están en forma de auditorio, permiten tener tres aulas simultáneas a la vez. Aunado a estas aulas tratemos nosotros la parte del Manolita Science, donde está nuestra sede directiva, a lo que llaman la rectoría, donde tenemos observatorios y laboratorios para estudios de grabación en radio y televisión. Bueno, este es el Centro de Saberes Africanos, nuestra sede académica. Bueno, lo felicitamos. ¿Dónde está la compañera Wilmar? Aquí va a conversar con nosotros. Claro, pues queremos que hable no solo una dama, sino además una estudiante. Y tú estás haciendo, hay dos diplomados hasta el momento, ¿no? El de Saberes Africanos y el de Caribe Insular. Y bueno, nosotros nos comprometemos, lo hemos dicho. Nosotros estamos aquí en nombre del presidente Nicolás Maduro, pero esta es una obra además del comandante Hugo Chávez. Y nos comprometemos ahora desde el Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, a certificar todos los procesos para que el Centro de Saberes, el Instituto, se convierta en un centro de formación oficial y puede impartir y puede dar también sus títulos respectivos del cuarto nivel. Así que bueno, vamos a escuchar aquí a la compañera. Como estudiante, como mujer, como hija de Venezuela y de África. ¿Qué siente Wilmara como cualquier venezolana? Yo conozco bien esta experiencia. Yo acompañé a Reinaldo, a Rosa Virginia cuando hizo su diplomado también en el año 2012, fue, ¿verdad? Y bueno, ya llevamos varias cortes, yo quisiera saber tu opinión. Bueno, buenas noches. Primeramente, nos sentimos contentos, estamos profundamente orgullosos de esta consolidación, de este sueño que se está cristalizando en este momento. Evidentemente, esta casa grande conjuga el esfuerzo de hombres, mujeres, artesanos, que verdaderamente preocupados por el legado del comandante Chávez. Queremos profundizar en lo que tiene que ver, primeramente, en la profundización de la raíz histórica que nos une. Y en segundo término, pues, llevar adelante la política establecida en el plan de la patria con la colaboración Sur-Sur. Y en tercer lugar, pues, el fortalecimiento de esa diplomacia de los pueblos, donde nosotros nos estamos empoderando de todo lo que es esa raíz africana y a la raíz caribeña. Nosotros, definitivamente, somos afro-caribe, del centro hasta la periferia, y somos revolucionarios hasta el centro de nuestro corazón. Gracias. Bueno, gracias, Wilmara. Gracias a todos los que están aquí. Mira, por aquí está María León, aquí está el embajador Rogelio, por ahí habíamos a Noel Márquez. Hay rectores universitarios. El rector de la Universidad es Elia Laya, una universidad también africanista. La Universidad Rómulo Gallegos. Y bueno, muchas gracias. Y bueno, al presidente Maduro le corre por sus venas también sangre de África, al comandante Chávez también, al vicepresidente Aristóbulo Isturiz, evidentemente también. De manera que aquí en Venezuela hemos no solo rescatado, sino que hemos generado esa herencia africana como parte integral, como parte viva de nuestro presente y de nuestro futuro. Y seguiremos construyendo y reconstruyendo la historia para proyectar la unión entre los pueblos del sur, y sobre todo la unión hermosa entre África, Suramérica, América Latina y el Caribe. Bueno, muchas gracias. Que haya inaugurado en nombre del presidente Maduro el Instituto de Investigaciones Estratégicas de África. Buenas noches. De esta manera ha quedado formalmente inaugurado en la capital venezolana el Centro de Saberes Africanos y de Investigaciones Estratégicas, actividad que contó con la presencia del ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza.